Seguimos compartiendo más del recital de los Visconti exclusivo en la casa del probador en el mes de papá, como no cantarle mamá, mamá vieja, los Visconti del Lito Vallardo, este clásico. Palma Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho. Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con el beso. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños. El pago donde he nacido Le juro a mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Te juro a mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella me miras Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esa samba que una vez prometí Sambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Sambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Gracias Gracias Los Biscondi en la casa del grabador ¡Gracias! ¡Gracias!